Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy nos hemos venido a la montaña para hacer una sesión de fotos con ella. Y vamos a aprovechar para hacer un vídeo que va a ser cámara de fotos contra cámara de teléfono móvil. Voy a utilizar mi Canon EOS 100D contra la cámara de mi móvil nuevo, que es el Huawei P10 Plus. Y podemos ver las diferencias e ir explicando un poquito cómo se hacen las fotos con el móvil y eso. Os dejo con unas tomas y ahora nos vemos. Vale, pues nos hemos parado aquí. Vamos a empezar un poquito la sesión con el sitio aquí detrás. Queda un poco así de rayos de sol y todo ese rollo. Haremos una toma de contacto con el móvil, mi Huawei P10. Aquí lo tenéis, mira que funda más guapa. Y tengo la cámara con mi 50 milímetros. Así que intentaré hacer más o menos las mismas fotos con el móvil y con la cámara. Para enseñaros un poquito la diferencia e iré explicando también cómo las hago con el teléfono y cómo las hago con la cámara. Vale, como ya he dicho las primeras fotos van a ser con el teléfono móvil. Las haremos en el modo retrato, ¿vale? Que es como... tiene el modo de apertura ampliada que es para hacer retrato. Y el desenfoque lo hace así, pero con un programa informático. Yo que sé que lo habrán puesto porque esto diafragma como que... Y quedando ese enfoque. No tan bonito como el de la cámara, a mi gusto, pero lo hace. Así que vamos a ello. Vale, ya hemos hecho un par de fotos con el móvil. Os voy a dar un par de consejillos para hacer fotos con el móvil. Uno de los principales consejos es que si tenéis el modo retrato o el modo de apertura diafragma o depende del móvil si se llama de una manera u otra, lo utilicéis. Porque crea un desenfoque y se asemeja entre comillas relativamente a lo que viene a ser una cámara reflex. El desenfoque no es igual de bonito, no desenfoca bien todo el fondo, pero puede quedar bastante guay. Vale, el segundo consejo que os voy a dar para hacer fotos con el móvil es ir a una localización bastante chula. Porque así será más fácil que la foto quede bien. No podemos hacer una foto en un descampado con un teléfono que hacerla en un sitio guay, un sitio bonito, un paisaje bastante espectacular. Meter a un modelo y la foto quedará muchísimo mejor. Y luego pues la parte que siempre se hace en la postproducción de la foto. Hay muchísimas aplicaciones para retocar las imágenes. Está VSCO, que es una de las más usadas me parece. Y también está ahora Lightroom para móvil, que están muy bien las dos. La verdad que van muy bien, yo las he retocado con el Lightroom móvil. Ahora vamos a seguir con la sesión, pero con la cámara reflex y mi 50mm. Así que nos vemos ahora. Vale, pues ahora nos vamos a mover un poquito. Vamos a explorar un poco más el sitio. Aunque ya nos lo conocemos bastante bien. Vamos a hacer unas cuantas fotos más. A ver si encontramos algún sitio con alguna luz chula, un poco más juguetona. Porque hoy está como todo muy plano y no me acaba de gustar. Os dejo con un montajillo que os he hecho mientras le hacía fotos a ella. Y nos vemos dentro de un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que ya nos vamos dirección para el coche, vamos a descansar y intentaremos hacer alguna foto también en la carretera a ver si pillamos algún huequecillo por ahí. Y nada, nos vemos en un raje y comentaremos un poco las fotos en casa. Así que nos vemos ahora. Vamos a continuar para allá, que es para donde tenemos el coche para que nos espera un buen plato de carbonara. ¡Gracias! Vale, pues ya estamos en casa. Acabamos de llegar de la excursión y ya hemos comido, como habéis visto, buen plato de carbonara. Y ahora vamos a pasar a comentar las fotos. Haremos un así rollo comparativa, las del teléfono móvil contra las de la cámara reflex. Para empezar os voy a enseñar esta foto, que sale en primer plano la hoja y ella sale desenfocada. Yo creo que se nota bastante la calidad de desenfoque del móvil a la cámara. Yo creo que está bastante claro. Aparte de ser más estético, es bastante más marcado el desenfoque que da la cámara con el 50mm que el teléfono móvil con el software que lleve para hacer este tipo de desenfoque. Así que yo creo que en el tema de desenfoque queda mucho mejor con la cámara reflex, aunque podemos obtener buenos resultados, como vemos igualmente con la foto con el móvil. Si son para rollo Instagram y todo esto, las podemos utilizar perfectamente, porque no se van a ampliar, ni se van a ver ahí de cerca, ni se van a estudiar ni nada. Es decir, si estéticamente son bonitas o quedan guays, pues las podemos subir perfectamente. No hace falta que tengamos un camarón de la hostia para hacer unas fotos súper guays. Así que cerrando este punto del desenfoque, yo creo que está mucho mejor el de la cámara que el del teléfono móvil. Así que vamos a ver otro ejemplo entre estas dos fotos. Aquí vamos a ver un poco la calidad y el tema de profundidad de campo, que el móvil no lo tiene muy claro. En esta foto que sale ella en la roca, ella está enfocada, parte de la roca también, y luego se nota muy de golpe el desenfoque. Es decir, no capta bien la profundidad de campo. Se nota que está hecha a partir de un software que desenfoca el fondo, porque en la roca también tiene su volumen, no es plana y deberá salir también desenfocada cierta parte de la roca. Y la calidad de imagen no es la misma que con la cámara, claro está, en comparación con la foto que he hecho con la cámara, que es muy parecida a la foto, y vemos que en la roca se ve mucho mejor y hay cierto desenfoque, no demasiado, pero lo hay. Y la calidad de imagen es indudablemente mucho mejor y también se nota mucho a la hora de retocar la fotografía. Para poder hacer mejor la comparación, las he pasado todas al ordenador y las he retocado igual. Me he creado un preset, y con ese preset, y ese preset las he aplicado tanto en las fotos del móvil como en las fotos de la cámara. Para que sepáis cómo están procesadas y eso, es decir, las del móvil están con el mismo preset que con las de la cámara de fotos. Y así es mucho más fácil ver la diferencia tanto de calidad de imagen, calidad de desenfoque, calidad de colores, y es mucho más fácil ver esos matices de información que tiene la foto. Es decir, no es lo mismo una foto con el móvil en JPG, que son 2 megas o 1 mega y algo de foto, que una foto con la cámara en formato RAW, que te ocupa bastante en magma. Es decir, guarda mucha más información, hay mucho más rango dinámico y se puede jugar mucho más a la hora de edición. Así que, terminando el vídeo, ¿se pueden hacer fotos guays con el móvil? Sí. ¿Se pueden hacer fotos guays con nuestra cámara? Por supuestísimo que sí. ¿Tenemos que tener un pepino o lo que sea? Por supuestísimo que no. Yo lo que os digo es que practiquéis, básicamente. Intentéis ir a sitios guays, localizaciones que estén bien, con algún modelo, y practicar, que eso es lo que hace al fotógrafo. Y nada, si tenéis alguna duda, me lo ponéis en los comentarios, ya sabéis. Siempre los leo, os contesto siempre. Si os mola este rollo, os mola mi contenido, está bien que os suscribáis. Os dejo por aquí mi Instagram, os lo dejo también en la cajita de descripción. Y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía. ¡Pau!